¿Se imaginan ustedes, amigos televidentes, a un Raúl Serrano llegando al gran Hotel Bolívar en este hermoso Forte de 1920, quizá vestido de una forma totalmente distinta, con sarita, con corbata miche, con botines, con, por supuesto, saco, corbata, chaleco, en fin, elegantísimo. Ni yo me lo imagino, pero así había que venir al gran Hotel Bolívar, este hotel que se funda en 1924 con ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho. Fue por muchos años el lugar más elegante de Lima, donde venían príncipes, donde venían reyes y los artistas más famosos. Por supuesto, en los primeros momentos la música criolla no tuvo lugar aquí en el gran Hotel Bolívar. Recién es en la década del 50 que se permitió que algunos artistas, por supuesto los más importantes, sean los que viniesen a cantar, como la reina y señora de la canción criolla Jesús Vázquez. El maestro Lorenzo Humberto Sotomayor, por ejemplo, estrenó aquí en el Bolívar un nuevo ritmo, su valsongo, que era una mezcla, una fusión, como se dice ahora, de vals con son cubano. Y aquí también se enfrentaron en un duelo, en un mano a mano muy amistoso, el famoso trío Los Panchos de México y Los Morochucos del Perú. Ya no es el más elegante de Lima, pero conserva toda su tradición y conserva toda su historia. Vayamos pues con las cámaras de Mediodía Criollo a recorrer este auténtico monumento histórico. Muchos estudiosos del desarrollo de Lima, la ciudad de los reyes, sostienen que en 1924, año en que se inauguró el gran Hotel Bolívar, fue el año de oro del siglo XX para la ciudad capital. Preparada para celebrar dignamente el centenario de la batalla de Ayacucho, Lima se llenó de edificios suntuosos y grandes avenidas. Escritores de la época calificaron al Hotel Bolívar como el más elegante de Sudamérica y lo compararon con los grandes de Nueva York, como el Plaza y el Waldorf Astoria, y no exageraban. Ubicado en plena Plaza San Martín, este fue durante muchos años el lugar más refinado donde se reunía la sociedad limeña y donde el Perú recibía a sus más ilustres visitantes. Cada uno de sus salones se decoró finamente con muebles importados especialmente desde Inglaterra. El hotel contaba con 300 habitaciones de lujo y un restaurante suntuosamente decorado, capaz de albergar a 500 personas cómodamente instaladas. En este marco de lujo y finura se presentaron los artistas más famosos del mundo. En fin, toda una infraestructura que huele a historia. ¡Suscríbete al canal!